Por dejar al corazón que volara libre Repisó sin andar roto, así insensible Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Que este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío Cariño mío Tota mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos Debo que hablara siempre tus besos por todo mi cuerpo Y vuelvo entendiendo que compro a mis sueños Ay, emperatriz de mis sueños No, no, a mí no me vas a volver a encerrar en una clínica, papá, no, por favor Hija, escúchame Hija, detente, por favor No Jimena, por favor, no te hagas esto Yo solo quería hacerte feliz, Mauricio Yo lo sé, yo lo sé Yo creo que tú y yo tenemos muchas cosas que hablar Pero no así, no aquí Dame ese bisturí y vamos a hablar Vamos a hablar ¿Tú crees que soy estúpida, verdad? Por supuesto que no No, claro que sí Tú lo único que quieres es entregarme a la policía Confía en mí, por favor Confía en mí Lo que menos quiero es que salgas lastimada de esta forma Yo te amo, Mauricio Yo lo sé Te amo de verdad Yo lo sé Déjame revisarte el cuello, ¿sí? Por favor, dame eso Ven Hija, calma Por favor, hijita Hijita, todo va a estar bien Te lo prometo, todo va a estar bien Todo va a estar bien Disculpe, doctor Nos lo tenemos que llevar Con mucho gusto me voy con ustedes Pero yo creo que tú tendrías que dar un par de explicaciones De todo lo que está pasando aquí ¿A qué te refieres, Mauricio? ¿A por qué tu hija que tiene un trastorno severo mental? No, no Sigue trabajando en un hospital No es cierto, Mauricio No es cierto eso, mi amor, no Dímelo Tranquila, volvete ¿Cómo vas a explicar todo lo que hizo tu hija hoy? ¿Y cómo se las ingenió para inyectarle esto a Lisa Mendoza? Es que lo hice para que no se metiera con nosotros, mi amor Para que no se metiera en nuestro camino Para tú y yo ser felices Por eso le puse esa inyección Solo por eso Yo no tendría por qué estar hablando contigo Pero ¿Tú no sabes nada de una doctora loca Que se intentó suicidar hace rato? Ay, no sé de qué me haces Pero de una tipa Es que estoy desesperada, Coco Porque es una doctora que le inyectó no sé qué cosas a mi hermana Bueno, eso me dijo una enfermera ¿No sabes nada? ¿Dónde está Emperatriz? Ay, ¿yo qué voy a saber dónde está Emperatriz? Dios mío, no se vaya a meter en un problema Doctor, nos tenemos que llevar a su hija No, 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 papá Por favor, no se la lleven Ella no es una asesina Está enferma y necesita tratamiento Por favor En todo caso, al que necesitan llevarse es a este hombre Él ejerció su licencia Él es el que debe estar preso Ese hombre es inocente Salvó la vida de Lisa Y evitó que su hija se matara ¿No lo entiende? No, 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 papá Te juro, te lo juro que te vas a arrepentir Tú y Lisa Papá, por favor, papá Te prometo que no vas a acusar la cárcel Hija, te lo prometo Tú tienes muchas cosas a explicar Y yo me voy a encargar de que pierdas tu licencia imbécil No me retes, Mauricio Yo me encargaré de que este sea el fin de tu carrera ¡El fin de tu carrera! Ya, ya Muchas gracias Si no fuera por ti, tengo... También por ti, Mauricio No, no tienes nada que agradecer Creo que sepas que... Lisa es muy importante para mí Pobres ¡Suélteme, suélteme, papá! ¡Haz algo, por favor! ¡Hija, no te preocupes! Te prometo que voy a llamar a la abogada ¿Y sabes que ya no me importa si me encierro? Porque te juro que me voy a escapar Y los voy a matar a los dos Y esta vez me voy a fallar Así que tú eres la que intentó matar a mi hermana, ¿verdad? Sí fui yo Y te aviso de una vez que no voy a descansar hasta acabar con los dos ¡Tú no vas a hacer nada! ¡Estúpida! ¡Papá, salgo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ya me dijeron lo que hiciste con esta mujer ¿Qué pasa? Creo que tenemos que dejar las cosas claras ¿A qué te refieres? Es mejor que no nos volvamos a ver ¿Por qué? Porque tú tienes una relación y yo... La verdad no quiero que tengas problemas con Esther ¿Qué problemas con Esther? Por Dios, Emperatriz, te lo he dicho mil veces Yo no tengo ninguna relación con Esther Por favor, no tiene caso que lo niegues Sé perfectamente lo que vi ¿Por qué? No, no, no me digas nada Yo ya entendí que mi historia no es contigo Emperatriz, por favor Déjame hablar, por favor Yo no quiero ser la primera mujer Quiero ser la única Y eso mientras que Esther esté en tu vida No va a suceder Entonces Jimena amenazó a Emperatriz Sí Y la verdad es que me sorprendió bastante Cómo manejó Emperatriz la situación La manejó muy bien ¿Sabes qué? Nunca he entendido ¿Por qué esa mujer te defiende tanto? Desde que la conocí Desde el primer día que la vi en reclusorio Está preocupada por ti Bueno, te lo voy a contar Pero cuando estemos en la casa, ¿sí? Sí Mejor tú dime ¿Qué va a pasar ahora contigo? Con tu trabajo No sé Supongo que Abraham va a defender a Jimena A toda costa y... Y nada Yo voy a tratar de recuperar mi trabajo Mi licencia Igual Eso no me preocupa Preocupa ¿Qué? Me preocupa sacarme de la cabeza Que yo maté a ese hombre Elisa Que sí es mi culpa Yo tomé ese día Mira Eso ya pasó Vamos a salir de esta Juntos ¿Ok? Carlos, yo creo que estoy recuperado En un 80% Y estoy totalmente seguro Que dentro de poco Vas a recuperar tu memoria Totalmente ¿Pero sabes lo que me pasa? A veces no recuerdo Por ejemplo El nombre de personas Que veo todos los días Y de pronto Camino por la calle Y me acuerdo Cómo se llama la persona Que me vende los periódicos O sea De lo más extraño Bueno Lo que pasa es que En tu condición Eso es normal Pero cómo puede ser posible Mira Con todo el alcance Que la ciencia nos ha permitido El cerebro Aún sigue siendo Un misterio Tan grande Para todos nosotros ¿Sabes? Lo bueno es que Es que he podido aclarar Los sentimientos que tengo Hacia la gente Que yo más quiero Te voy a decir una cosa Poco a poco Vas a recuperar tu vida En todos los sentidos Te lo aseguro Eso espero Eso espero Porque necesito Sentirme útil Necesito trabajar Recuperar mi vida De siempre Tú sabes que yo Bueno En Europa tenía Cuando viví en Europa Tenía varios negocios De De distintas cosas Y me gustaría Implementar alguna De esas cosas aquí Lo vas a lograr Quiero sentirme un hombre Nuevo Quiero sentirme Un hombre útil Además te cuento que Pues estoy enamorado Estoy enamorado De la mujer más linda De este país Y quiero sentirme útil Y un hombre nuevo Para ella Lo sé Hazlo Hazlo Alejandro Hazlo ¿Me permites? Ábrate Bueno ¿Qué? Sí, sí Sí, sí, sí Voy para allá Me da la dirección Por favor ¿Qué número? Estoy saliendo Para allá Perdóname Pero se me ha presentado Una urgencia Tengo que salir Cuídate mucho Te agradezco Suerte Te hablo, gracias Bueno, ¿y por qué No me dijeron nada, eh? Se trata de Elisa Ay, Elena Ya sé Perdón Es que no queríamos Que te angustiaras Además, Elisa Ya está muy bien En serio Gracias a Dios ¿Y tú cómo estás? ¿Yo? Pues después de todo Lo que ha pasado Estoy angustiada Pues es que me tiene mal La relación que hay Entre Elisa y Emperatriz ¿Qué relación? ¿De qué hablas? Pues es que ahora Son muy amiguitas Ay, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que de dónde lo saco? ¿Qué tú no sabes? Elisa estaba trabajando Con Emperatriz No, eso no puede ser Es en serio No, eso no puede ser Elisa es siempre Quien más la odiado ¿Cómo crees? Doña Josefa ¿Qué tal? ¿Se le perdió algo? Perdón, cariño ¿Me hablas? Sí Lo que pasa es que parece Que está muy interesada En mi conversación ¿Conversación? ¿Con quién? Con Esther Con mi hermana ¿Tu hermana está aquí? Venga Qué sorpresa Esther Ya conoces a doña Josefa ¿Verdad? Sí Bueno, ya nos habíamos conocido Pero no formalmente Pues no No, cariño Pues cómo Si tú estabas ocupada En medio de la boda Bueno, el intento de boda El sainete ese, ¿verdad? Ya sé Ya sé Ya sé Recuperadita Sí Bueno, ya no puedo Ya no puedo seguir guardando Ese secreto, de verdad Hija, pero si tú misma Me dijiste que teníamos Que guardarlo Para proteger a Esther Sí, pero es que Las cosas han cambiado Mira, emperatriz No es lo que yo pensaba ¿A qué te refieres, mi hija? O sea, que nosotros Crecimos toda la vida Pensando que ella Era una mala persona Y lo que me ha demostrado No, no es así Se ha preocupado por mí Ha estado cerca de mí No sé, nada Me siento tan, tan mal Amiguita Tómalo con calma No te precipites Piénsalo bien Es que siento que ya no aguanto ¿Hasta cuándo, nana? Y si ya digo la verdad Y ya Mi amor ¿Qué verdad, Elisa? ¿De qué verdad hablas? ¿A qué verdad te refieres? Nana Vamos ¿Dejas platicar? Pero aquí voy a estar al lado, mi hijita, ¿eh? Sí, nada Sí Te quiero Platí Le conté la verdad a la nana Le conté que yo soy tu hija Pero nada más a ella, ¿eh? ¿Segura que nadie más lo sabe? No estoy segura Pero te imaginas cuando mis hermanas se enteren Tardo temprano se van a enterar No, no, no Pero todavía no Por favor, todavía no Sí, te lo pido que todavía no digas nada ¿Por qué, Alicia? ¿Por qué tanto misterio? Si ya fuiste capaz de entrar a mi empresa De entrar a mi vida ¿Por qué no dejar que se sepa la verdad? La verdad duele, sí Pero un secreto te puede matar Sí, buenos días Buenos días ¿Qué pasa, señora? Me asustó No, no Gracias, Berta Permiso Por favor, pasa Siéntate ¿En qué le puedo ayudar? No sabía a quién recurrir Por eso te llamé Muchas gracias por venir Usted irá ¿Qué? ¿Qué pasa? Prométeme que vas a cuidar a Emperatriz Prométeme que no vas a dejar que le pase nada malo Señora, eso no tiene que pedírmelo Yo amo a Emperatriz Entonces, ayúdame Entonces, ayúdame No quiero que Justo del Real le haga daño ¿Justo del Real? No entiendo ¿Por qué me dice eso? Porque cometí un error Tal vez el más grande de toda mi vida Yo le dije a Emperatriz la verdad Y no sé qué pueda pasar A ver, señora, señora Estoy un poco confundida O sea, ¿de qué verdad me habla? Le dije quién era su padre Ese demonio ¿Qué? Es que el padre de Emperatriz Es justo del Real ¿Tú crees que todo esto es fácil para mí? Yo no puedo de repente decirle a todo mundo Que tú eres mi mamá Mucho menos a Ester Además Sé, todo esto es mucho para mí Yo no Yo tengo mucho miedo Está bien, está bien No te preocupes Aunque todavía quiero saber muchas cosas Quiero saber todo sobre ti Desde el día que supiste que yo era tu mamá ¿Qué sentiste? ¿Qué te decían sobre mí? Quiero saber tu verdad, Elisa La tuya Hola Hola Perdón ¿Dónde está el amor de mi hija? Bien Pero tú no deberías de estar ¿En cama? Pues sí, pero no me dejan tenerte en mi cama Así que mejor vengo aquí Ay, ya me quiero ir a la casa Quiero ver a mi bebé Ya sé Nos vamos a seguir en cuanto te hagan los análisis Que te van a hacer en un ratito Bueno Yo los dejo porque no quiero hacer maltercio Elisa, cualquier cosa voy a estar pendiente Y después hablamos con más calma, ¿te parece? Con permiso Ay, Beatriz Este golpe le va a costar a usted muy caro, don Justo del Real Me va a costar muy... Manuel, se me había olvidado mencionarte un detalle muy importante Muy bien Necesito que vayas empacando tus cosas ¿Empacando? ¿Lo quieres más claro? Quiero que desalojes esta oficina Porque pronto otra persona va a ocupar la presidencia ¿Otra persona? Sí ¿Se puede saber quién me va a reemplazar? Una mujer muy fuerte A la que no le queda grande ese sillón y tu puesto Esa mujer es mi hija Emperatriz jurado Perdóneme señora Justo del Real Padre de Emperatriz Pero por Dios santo, ¿qué me está diciendo? Eso no puede ser posible ¿Qué más quisiera yo que no fuera cierto? Pero lo es Mira Yo lo conocí hace muchos años Cuando mi madre trabajaba en su casa Ahí vivíamos las dos Yo era muy joven Ese hombre Me destruyó Abuso de mí Yo quise olvidar todo eso Borrar el recuerdo Yo no quería que Emperatriz sintiera ese dolor Porque ella no tiene la culpa de una cosa tan espantosa Eso es lo que una madre quiere para su hija No protegerla de sus propias tragedias Pero el destino puso a Emperatriz frente a su padre Eso es demasiado Esto no puede ser posible Señora, eso no puede ser verdad Eso no puede ser Justo del Real el padre de Emperatriz Sí Y Justo le he hecho mucho daño a Emperatriz Es que ese hombre es capaz de cualquier cosa Su alma está podrida, Alejandro Él fue el que vino a amenazarme Gracias, gracias a él estoy así porque me aventó por las escaleras ¿Qué? Sí, sí Fue él quien encerró a doña Leonor A su propia esposa En una casa de reposo Todo el tiempo se daba La hizo pasar como enferma mental Y todo para quedarse con el dinero ¿Cómo no voy a tenerle miedo a ese hombre? Si es capaz de todo Ya, ya, ya señora Tranquilícese Dios santo Alejandro Yo no me puedo sentir peor Por darle un padre Como Justo del Real A mi única hija ¿Sí entiendes por qué te digo esto? Se está volviendo loco Don Justo, Don Justo ¿Por qué no por favor se tome unos días? Piensa bien las cosas Lo que está diciendo no tiene ningún sentido Es lo único que tiene sentido, Emperatriz, es mi hija ¿De dónde saca esa estupidez, Don Justo? No tengo tiempo para darte explicaciones Lo único que quiero que sepas es Que la presidencia de esta empresa Le corresponde a ella Así nada más Porque usted lo decide Este asunto no está a discusión Me parece que ya se le olvidó Que desde hace unos meses Las decisiones de lo que pasa aquí No solo las toma usted, Don Justo Me está retando No, Don Justo Lo que quiero es que vea la realidad Emperatriz en la presidencia de esta empresa ¡Ella nos odia! Y no la culpó Yo le hice mucho daño ¿Y cree que va a poder perdonarlo? ¿Cree que se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Qué va a pasar el día que se entere que usted fue Quien le metió un balazo en la cabeza a Alejandro Miranda? No me importa lo que pienses Tú asumes lo que yo digo y se acabó Aquí en Los Patos no le tiran a las escopetas Cualquier decisión que usted tome Tiene que ser aprobada por el consejo Se lo voy a decir pero como amigo, Don Justo Si llega con eso de que Emperatriz es su hija Y que la quiere colocar en la presidencia Van a dudar de sus facultades mentales Todo el mundo le va a perder a usted el respeto Perdóneme Piénselo por favor Justo no se va a quedar de brazos cruzados Le va a hacer algo a mi hija Estoy segura Por eso quiero Necesito que cuides a Emperatriz Yo sé que la quieres Señora, yo no la quiero Yo amo a su hija Y yo le juro que yo lo voy a proteger con mi propia vida Si es necesario ¿No estaban ustedes a punto de casarse? No sé si usted lo sabe Pero hace unos días yo... Yo sufrí un accidente muy grave Señora, me intentaron matar Me intentaron... Me intentaron contra mi vida Me balearon y... Pues estuve muy grave Y a raíz de todo esto Mi... Pues mi memoria se ha visto Bastante alterada Gracias a Dios Ya me estoy recuperando Estoy... Estoy bastante mejor Pero... Durante todo ese proceso Yo... Yo pensé... Pensé que estaba enamorado de otra mujer Pues gracias a Dios Pude darme cuenta a tiempo Y no cometí un error Que hubiera sido muy grave Te ibas a casar con Esther ¿Verdad? Sufres porque quieres Porque así lo has decidido Que te lo digo yo ¿Eh? Yo no creo haber decidido Amar al hombre equivocado Reina preciosa Que no hay hombres equivocados Que hay mujeres que no saben amar Ya está ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Qué quiero decir? Pues hombre, eso Que si quieres tener un hombre a tus pies Tienes que trabajar duro ¿No creas que por tu linda cara Ya Va a estar así Para siempre contigo Y lo vas a conseguir todo? No, no, no Así no marchan las cosas No A ver Entonces usted cree Que yo no hice las suficientes cosas Para conquistar a Alejandro Yo creo que mejor Cambiamos el tema A callar Que lo que le digo a tu hermana Va para ti también ¿Ah, sí? Sí Que no creas que Porque te has casado conmigo Gonzalo Ya, va a estar contigo para siempre Si no te esfuerzas de verdad Un día mi tesoro te va a decir Chao, chao Mira que te lo digo yo, ¿eh? Ah, sí ¿Y cuáles son esos esfuerzos de verdad? ¿Qué tengo que hacer, eh? Tú lo sabes No, 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 no Lo sé Por favor, por favor Dígame, ¿cuáles son? Tío ¡Oh! ¡Una amiga de España! ¡Aló! ¡España! ¡Maca! Me pregunto si no extraña tanto a Maca Que quiera regresarse con ella Esther, Esther No, no, no Es que ya me dio cuenta Yo sé Lo primero que tienes que hacer Es hablar con tu marido Ya hablé con él ¿Y? Nada, pues que es su mamá Bueno, ¿y qué? Tú eres su esposa No, lo que pasa es que Esto está ocurriendo en mi vida Porque yo tengo que mejorar como persona Tengo que Tengo que tener paciencia Tengo que tener tolerancia Y tengo que tener media botella de tequila enfrente No, esta cosa que Bueno, lo que sea, sí Yo no creo volver a España pronto No Sí, sí Cosas, sí Ya sabes No, no marcha muy bien del todo Aquí el matrimonio de mi hijo Sí Exactamente, tú lo has dicho Si yo no lo compongo el matrimonio ¿Quién? Dime tú quién Sí, para eso estamos las madres Para hacer el sacrificio por los críos Primero van los críos Cien por cien Sí Pues y a raíz de que mi memoria se vio afectada Yo, pues en un momento pensé estar enamorado de Esther Pero después me di cuenta de que no De que lo que yo siento por Esther es mucho cariño Pero no es amor Ahora Quiero que eso le quede claro a Emperatriz Qué terrible que Emperatriz vea en Esther a una rival Cuando deberían estar unidas ¿Emperatriz y Esther unidas? ¿Y por qué? No, 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 por nada Yo solo quiero que me prometas que vas a cuidar a Emperatriz Que, bueno, no estaría mal que también vieras la manera que Emperatriz y Esther hagan las paces A ver, señora, con todo respeto Pues a mí me parece todo lo contrario Yo creo que lo mejor sería que Emperatriz y Esther Pues no se vuelvan a ver nunca más No, 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 al contrario No, no, es que, es que mi hija ya Ya ha tenido muchos enemigos en la vida Como para seguir cosechando más Bastante tiene con lo de justo Es una promesa, entonces Sí Sí, yo le prometo que Señora, no tiene que preocuparse ni usted ni Emperatriz ¿Sabe? Lo que yo quiero más en este mundo Es cuidar a la mujer que amo Esta mujer es su hija Es Emperatriz Hola Emperatriz Te hubieras quedado en tu casa a descansar un poco No, Coco, tenemos que trabajar Y aquí por lo menos me distraigo ¿Este es el diseño final de la campaña? Sí El amor te hace grande Y no es lo que busco, Coco Hay una impasión Se ve un amor inmaduro, inexperto, inocente Quiero un amor grande Además, mira, él no la está abrazando No sabe cómo hacerlo Tiene que hacerlo como... Como Alejandro Sí Él sabe abrazarme Sabe besarme Me hace sentir como mi nombre Como una emperatriz Ay, emperatriz Tengo que sacármelo del corazón Así tenga que arrancármelo entero Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo ¿Pero por qué? Mi vida es un lío No sé qué me duele más Tener un padre delincuente ¿A una supuesta hija Que todavía no me acepta? ¿Emperatriz? Hola Alejandro, yo dejé muy claro que... Emperatriz Es... Es sobre el justo del real No, yo no voy a hablar de justo del real No voy a perder mi tiempo Ya sé la verdad Ya sé que eres tu padre Yo... A ver, ¿quién te lo dijo? No importa quién me lo dijo Eso es lo de menos No, no No es lo de menos Justo es un criminal Y no quiero que nadie me relacione con él Ok, muy bien Me dijo tu mamá Pero escúchame Me lo dijo en la mejor intención Pues entonces yo le di mi palabra Y le dije que te iba a cuidar ¿Qué? Eso Le hice una promesa Le dije a tu mamá que te iba a cuidar Que iba a ser tu guardián Yo no necesito que me cuiden Mira, puedes gritar Puedes patalear Puedes hacer todo lo que quieras Pero yo soy un hombre que cumple con su palabra Y te juro que esta vez no va a ser la excepción Por lo pronto ya contraté unas escoltas para que te cuiden ¿Qué? Un momento Ningún hombre decide por mí Yo me sé cuidar mucho más que un ejército entero Lo sé Pero te olvidas de una cosa importante ¿Sabes cuál es? Yo Soy tu ejército, emperatriz Eh, ya te dije que no lo voy a... No, no me digas nada No me digas nada Porque nada de lo que me digas realmente va a cambiar las cosas Yo voy a ser tu guardián Necesito que cheques bien la oficina de presidencia Y te encargues de hacer unos pequeños cambios en la decoración Bien También quiero que lleves esto a mi despacho en la casa Desde luego Y señor, ¿cómo quiere que sean esos cambios? Son para una mujer importante de carácter Quiero que la oficina se vea femenina Pero con personalidad Bien, señor Con permiso Pasa Ay, justo me quieres preparar una oficina Esther, qué bueno que viniste Ay, ya Déjate de ironía, ¿sí? No es ninguna ironía Es la verdad Pues también es verdad que no te voy a dar mis acciones Y voy a dar pelea Porque pues, como tú sabes, esta empresa también es mía Así que me interesa saber A qué mujer importantísima vas a meter en esa oficina Hablo de la próxima presidenta de las empresas Hablo de... Emperatriz jurado ¿Qué? A mí justo no me va a humillar Yo soy el que lo va a humillar ¡Ah, Benito! Siéntate, hombre Sí, patrón ¿Y ahora qué pasa, patrón? ¿Por qué me citó aquí? ¿Vino a la oficina? ¿Por qué sí? Ah, está bien Oye, eh... Quiero que hagas algo Algo para mí ¿Ya sabe, patrón? Lo que usted diga Elena, ¿a dónde vas? Voy a ver, Elisa Tuvo un problema ¿Y por qué no me habías dicho nada? Pues porque no te he visto Claro, ¿cómo me vas a ver? Si me echaste de la habitación Bueno, pero ya te enteraste, ¿no? Elena, basta ya O sea, primero me pones a dieta Y luego esto Y te vas así, sin decirme nada Mira, Gonzalo No te tengo que informar absolutamente todo lo que hago No eres mi dueño Pero soy tu marido Y tú eres mi mujer Y tiene que haber comunicación ¿No? Y tú eres mi mujer, te he dicho ¿Y cuántas mujeres quieres tener, Gonzalo? Porque en esta casa hay dos Y una de ellas sobra Y una de ellas sobra Lorena A don Justo no le gusta que entren aquí Sí, ya lo sé Solo que vine a dejar unos documentos Él me mandó Pero, patrón ¿Qué pasa? Pues no me pida eso, patrón Yo tengo mis límites Los límites Los límites los pongo yo, Benito Es más Mira Mira tus límites, ¿eh? Mira ¿Cuándo pensaste? Mira nada más que límites Pues sí, patrón, pero... ¿Pero qué? Pues yo no me quiero ir al infierno Dale Benito, tú y yo tenemos un pacto, ¿cierto? No es que tengas opciones No te estoy preguntando si lo vas a hacer o no No me pongo en esta situación, patrón Yo no soy así No eres así Ay, Benito No te hagas Tú sabes Sabes muy bien que lo vas a hacer Lo vas a hacer para mí Hay pagas, ¿no? Ay, mi gatita Lo que voy a tener que hacer por ti Pobres enfermitos en manos de esa doctora Yo desde que la vi Presentí que era dañosa, mi amor Te dije No No Y para colmo, ¿sabes qué? Juanito presentía algo Sabía que estabas mal Le dio una fiebre No es por mortificarte Ahorita ya lo pude dejar con Chela ¿Pero ya está bien? Ya, ya está bien ¿Tú cómo estás? Pues yo bien Yo me siento bien Ya me quiero ir a la casa Ya, ya, amor Entre la cárcel y todo lo que nos ha sucedido ayer Con Juanito con fiebre Mira, a veces eres gruñona Y soy como tu hija Soy como tu mamá Tu suegra Tu abuela Tu madre Pero si ustedes me faltaran Ay, tía No empieces Me mato Yo me mato No me puedo quedar callada Lo tienes que saber Ya, me vas a hacer llorar a mí también La limpia o qué Vamos a inventar No puede esto Seguir así ya Toda, sácate, mago Yo manejo Ya, ni modo Mejor le doy buenos resultados al patrón Espero que no esté tan difícil Lo que sea de cada quien Pues no está de malos bigotes Bueno Pues que coma este gatita Esta es mi chamba Anda, cariño Come Es que no tengo apetito Pues ya lo sé, hijo Pero es que Esto que está haciendo Elena No está bien ¿Por qué te tiene a dieta? Mamá, no es una dieta ¿Entonces? Son conversaciones privadas De pareja ¡Ay! No me digas que te está negando el aquelito ¡Mamá! ¿Por qué no me digas eso a mí? Pero, no, 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 hijo Si ese es el asunto Entonces la cosa está grave Grave, grave ¿Grave por qué? ¿Cómo por qué? Pero es que cuando una mujer Hace eso Llega a ese nivel A ese grado Es que Una de dos O está harta O... O qué No, no, dilo ¿O qué? Mira Quiero decir Que si... No, 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 no No puedo No me obligues No me obligues Termina, por favor Términalo No andara con otro Es actriz No No es actriz Sí, es actriz Pero no, no, no Ah, pues ya está No, mamá Que sí, hijo Es eso Tengo que estar en reposo Porque el doctor Mauricio Me lo dijo Pero ella me quiere ir a mi casa No, no, ya Ya, ya Te vas a ir Vas a ver ¿Qué tienes? Ay, Elisa Es que No te he contado bien Bien, bien O sea Tengo broncas con mi suegra Ajá Ajá ¿Te acuerdas de ella? Sí, sí Sí, bueno Es un dolor de cabeza Es un dolor de cabeza, Elisa Te lo juro Es súper metiche Luego quiere enseñarme Cómo ser ama de casa Yo ama de casa O sea, no entiende El concepto de matrimonio moderno No, no lo entiende No lo entiende Y está ahí todo el tiempo Todo el tiempo Me critica Y no, es insoportable Es un dolor de cabeza ¿De verdad? Pero tan grave, tan grave No, es que grave es poco Es lo que le sigue No, no tienes idea, ¿eh? Y Gonzalo Gonzalo tiene mamitis No No, no No te rías ¿Qué te pasa? No, Elena, pero pues Es que me da risa Que tú me cuentes problemas Con tu suegra No, es horrible Es horrible Te lo juro Es que Uno piensa que Que se va a casar Y que todo va a estar increíble Y que Pues que el amor Va a ir creciendo cada día Y Y no es que no crezca Sí crece Pero como que Como que ellos dan Las cosas por hecho Como que ya te tienen ahí segura ¿No? Ya sabes Entonces No sé, realmente no Entonces no está padre Está cañón ¿Y cuándo se va a la sombra? Uf, pues no sé Pero ya Ya O sea, ya no sé qué Se otro juro Ya Me urge Paciencia, hermana Sí Buenos días Buenos días Señorita Me informó el doctor Mauricio Que está dada de alta Sí, sí Ay, qué bueno Gracias, gracias Ay, qué bueno Gracias ¿Ya ves? Disculpe, señorita ¿Dónde puedo tomar un taxi? Perdón ¿No nos conocemos? Claro Tú trabajas en empresas del real Eres el asistente de don Justo Sí Y tú eres el chofer de don Manuel No, ¿qué pasó? Este, somos grandes amigos Pero no, no Yo no soy su chofer Lo que pasa es que yo a veces manejo Porque él no da una Desde luego Mira, el taxi lo puedes tomar aquí ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? Sí, claro Los ojos más hermosos que he visto en mi vida Y he visto muchos, ¿eh? Sí, Coco No puedo creer que Alejandro me haga esto Tengo guaruras aquí abajo ¿Puedes creerlo? Eh, ahora te marco, Coco Norma Sí, señora ¿Qué es todo esto? Ah, pues vinieron unos señores de la florería Y dijeron que esto era para la dueña de la casa O sea, para usted Gracias, Norma Ay, es hermoso, ¿verdad? Sí Sí lo es Yo ahí tengo un par de amigos que por un peso Dejan pasar a su propia madre muerta Escúchame bien, porque solamente te lo voy a decir una vez No te vuelvas a acercar, Emperatriz, ¿me oyes? O que me vas a matar ¿Me puedes retirar a trabajar? Sí, señora Permiso Déjame ser parte de tu vida Acéptalo, Alejandro Eres demasiado poco hombre como para matarme No tienes pantalones así Que deja de perder tu tiempo con amenazas estúpidas Ni siquiera voy a llamar a los de seguridad Porque me has hecho pasar un muy buen rato ¿Sí? ¿Te parece gracioso? Debería matarte como la rata miserable que eres, ¿me oyes? Pero en eso tienes razón No soy un asesino Y no por falta de pantalones Sino que para hacerlo tendría que ser tan miserable como tú ¿Escuchas? Lo que sí te juro Es que no te vas a salir con la tuya Yo mismo me voy a encargar que pagues cada cosa que has hecho Es una lástima, Alejandro Una verdadera lástima que te pusieran en mi contra Yo te llegué a querer como a un hijo Es una lástima que te pusieras en mi contra Pensar que te llegué a querer como si fueras mi propio hijo Este es el fin de todos los traidores Fuiste tú ¡Miserable! ¡Fuiste tú quien me disparó en la cabeza!